Casi un gesto y con manos seguras los toros al derribar. Si esos dos ojos me miran, pierdo la seranida. Campo Andaluz, entre viñedo y esmeralda, Campo Andaluz, son tu casita rosa y blanca. Campo Andaluz, pasan su coche una morena. De su corteo gran señora, y para ganar una sonrisa, con una brisa vilechillona. Campo Andaluz, guerraeros donde van, con los nombres más furiosos de Cerro Amaricán. Tienda de tal señoría, que ya no se pueden igualar. Llevan su jaca a la ensana, con pan de paso dolero, y se emborrachan de luz, prenden los pintureros de mis nombres de Andaluz. Campo Andaluz, Campo Andaluz, entre viñedo y esmeralda, Campo Andaluz, son tu casita rosa y blanca. Campo Andaluz, Campo Andaluz, pasan su coche una morena. de su corteo gran señora, y para ganar una sonrisa, como una brisa vilechillona. Campo Andaluz,